Preparése mi gente para bailar con Rafael Action y los va a hacer gozar ¿Qué tal chumis? ¿Cómo están? Espero estén súper bien Amigos, el gran día se ha llegado y hoy iniciamos el primer desfile de carnaval El día de hoy pues vamos a ver qué tal se pone ya por la parte de atrás Ya empiezan a llegar ya las comparsas, empiezan a llegar ya los candidatos a reyes Los reyes oficiales de este carnaval Y bueno, vamos a darle, vamos a poner emocionante este ambiente Yo espero poder subirme a uno de los carros alegóricos que están aquí Y pues a ver qué onda, así que sigan viendo el video y vámonos Llegó la hora de unirnos a esta fiesta Está todo preparado, vengan todos ya Valdió Fabio Altamirano Ya está listo con la alegría de su gente Vamos a bailar con la alegría, el calor y las palmas Vamos a bailar hasta madrugada Saltar, bailar y vamos a gozar Con la alegría, el calor y las palmas Acaba de llegar Carelli Acaba de llegar Carelli Mano atrás y disfruta de este carnaval Con la alegría, el calor y las palmas Vamos a bailar hasta madrugada Saltar, bailar y vamos a gozar Y con la alegría, el calor y las palmas El municipio está entregando el alma Saltar, bailar y vamos a gozar Che, 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 che Con la alegría, el calor y las palmas Con la alegría, el calor y las palmas Vamos a bailar hasta madrugada Saltar, bailar y vamos a gozar Y con la alegría, el calor y las palmas El municipio está entregando el alma Saltar, bailar y vamos a gozar Che, 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 che Y desde el carnaval Che, 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 de la prosperidad Si lo sé, ¿qué será? Lo mejor, venga ya, déjalo, mano atrás y disfruta este carnaval Con la alegría, el calor y las palmas, el municipio está entregando el alma Salta, baila y vamos a gozar Con la alegría, el calor y las palmas, el municipio está entregando el alma Salta, baila y vamos a gozar En este carnaval En este carnaval De la prosperidad En este carnaval El 24 Agradecemos nuevamente al comité Hoy les salimos pues a nuestros amigos Rafael Gash Y a nuestra presidenta municipal Que se encuentra aquí en el lado izquierdo Un aplauso para ellos Por ese hermoso carnaval El aplauso fuerte que se escuche esta noche El aplauso Bueno ahí son los aplausos Mi gente Bueno Esta noche vamos a ir a gozar Porque tenemos mucho repertorio Mucho sabor Un plazo Un plazo Un plazo Un plazo Un plazo ¡Suscríbete! 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 Con la alegría, el calor y las palmas Vamos a bailar hasta madrugada Salta, baila y vamos a gozar Y con la alegría, el calor y las palmas El municipio se entrega con el alma Salta, baila y vamos a gozar Eres el carnaval De la prosperidad Si lo sé, ¿qué será? Lo mejor, venga ya Déjalo, mano atrás Y disfruta de este carnaval Con la alegría, el calor y las palmas El municipio se entrega con el alma Salta, baila y vamos a gozar Y con la alegría, el calor y las palmas El municipio se entrega con el alma Salta, baila y vamos a gozar Y tirá-tituñe, 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 tirá-tituñe Gracias a él estamos teniendo este tipo de eventos que la verdad dan mucho por el pueblo. Así que damos un cordial agradecimiento y les pido un aplauso por toda esta organización. Hasta la raíz. Y bueno un fuerte aplauso para Emily Mariette y su acompañante Josmar Zamudio que estuvieron presentes el día de hoy. Un fuertísimo aplauso para ellos, orgullo purgueño chingado, como de que no. Y bueno vamos a seguir con más música, vamos a echar más cotorreo verdad, porque eso es carnaval, eso es de ustedes y hay que seguir en este ambiente. También por ahí pues es un orgullo purgueño Emily Mariette, estribaciones del sotavento de Veracruz, una cultura purgueña, cultura de Veracruz. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran presentes el día de hoy. Vamos a bailar y disfrutar de este ritmo con línea 357. Así que está sumando con los chicos un fuerte aplauso para ellos. ¡Adiós! ¡Que se haga grito macizo viejo! ¡Con pataco, con panata! Vamos con esta rolita que se llama Inventame viejo. ¡Jales a la garra con pataco! ¡Ánimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí te va chiquitita! 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 Ahora el hielo dirá, yo era tu escarte, subí a mi troca tu quedante. Pobrecita ahora se mira mirando, la que era la dueña ahora andaba dando. Ahora dejaré tu traje en el ayuado, pero la engañamos cualquier agua. Yo, el diablo hecha mujer, por ti me porto bien, ahorita te conozco, hasta mejor que el tonto. Ven y que más, que fue, que tal si por la noche pagamos los dos al ser, bebé. Bien chula y aparte de todo, tú eres niña bien, que onda. Y que salgan los aplausos, que los aplausos son para ustedes viejos. Si usted no lo deja de aplaudir, nosotros no nos vamos, mi papá. ¡Cayal! 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 Baila Baila